Bien, Fabio Arcomano, fiscal de Trenquelauken, está interviniendo en la causa por el asesinato, el crimen del camionero Guillermo Jara. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué información? Tengo entendido que hay tres detenidos a la causa, son transportistas. ¿Quiénes son? Las tres personas que se encuentran aprendidas a disposición de la fiscalía son tres personas relacionadas con el transporte. Yo no sé si los tres son propietarios, pero están relacionados con, o al menos empleados de transporte. ¿Que estaban protagonizando, digamos, un corte en Dero? Ellos estaban formando parte de una manifestación o corte de rutas en la intersección de la ruta 65 con un acceso secundario a Dero, pero esa ruta subelleva a la localidad de Las Flores, si no lo tengo mal. Y lo que tiene el fiscal acreditado, digamos, Guillermo Jara, el camionero que era de General Rodríguez, aquí del conurbano de la provincia de Buenos Aires, creo que iba a Río Negro, ¿no? Bueno, ese es un detalle que no sé, discúlpame que no tengo presente dónde iba, pero la ruta 65 es una alternativa de salida a través de la 205 hacia la ruta 33, y es factible que por la ruta 60 salga destino a Neuquén-Río Negro, pero la verdad no sabía dónde se dirigía. Y él trató de, digamos, pasó este suerte de piquete de prepo, digamos, y lo salen a perseguir. Así fue, así fue. Bueno, hubo un dato que efectivamente se produce esa discusión, esa gresca, y al sobrepasar Guillermo, culmina con generarles esa ira, esa bronca a los convocados en ese momento, y por eso salen a perseguirlo. Salen a perseguirlo y le tiran un piedrazo. Bueno, sí, digamos, hay un desarrollo hasta que llega el piedrazo que es importante verificar porque de los tres vehículos que salen en persecución, un camión desiste, o el otro vehículo que es un Peugeot 2008 continúa varios kilómetros, pero hay un detalle que tiene que ver con la supuesta exhibición de un rifle, según lo que menciona un testigo, cuyo audio se viralizó, y que para que yo lo tome en cuenta, verificamos realmente a través del testimonio de esa persona que efectivizó el audio. Vamos siguiendo. O sea, se supone que ahora están alegando que actuaron en defensa propia porque... No, 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 no. En ningún momento formó parte del análisis esa circunstancia. Es decir... Ah, ¿y quién era? ¿Quién tenía el rifle? Guillermo, habría exhibido un rifle comprimido lo que ocasiona el enojo o la ira. Por eso para mí es irrelevante si exhibió un rifle o no. Ah, ok. Porque de todas maneras... Absolutamente irrelevante. Claro, porque en ningún momento, digamos, si lo exhibió, arranca y se va. Entonces en ningún caso, aunque hubiese tenido una exhibición de rifle, se justifica porque no era un caso de defensa propia. No, no, no. Mirá, decir la palabra justificar hasta me suena... Está bien. ...me suena agresivo. Pero la realidad es esta. Uno de los autos que sale en persecución, estuve con los tres testigos y dijeron, nada, nosotros nos dio bronca, pero ¿qué es lo que hicimos? Una actitud ciudadana. Entiendo, hasta ese momento recapacitaron, analizaron y dieron aviso al próximo destacamento policial en Guamini, dice, hay un camionero que va con un arma. Y dieron la vuelta. Dieron la vuelta. Pero cuando van la vuelta, ven que atrás de ellos, en dirección contraria, Guillermo, atrás de ellos viene la fía de Estrada, con los dos sujetos parapetados en la caja, en posición, bueno, parapetados. Eso lo visualizan claramente esos tres testigos del Peugeot. Cuando ven que Guillermo se cruza con esa fía de Estrada, ellos no ven que le arroja una piedra, pero automáticamente en el cruce con la fía de Estrada ven las maniobras cizagiantes de Guillermo, la pérdida de algún elemento del camión, un plástico, algún resto de ese vehículo, y consecuente, inmediata despiste de Guillermo, que se incrusta sobre una banquina, sobre una... O sea, estamos hablando con el fiscal Fabio Arcomano, que es el fiscal de Trenquelauken, que interviene en la causa del crimen, ¿no? De Guillermo Jara, el camionero que desafió al piquete, y en las circunstancias que nos está contando el fiscal, finalmente lo matan. Usted, entonces, fiscal, su hipótesis es que, en base a estos testimonios que nos señala, que, ah, porque no se entendía cómo le arrojan el piedrazo, sentados en la caja de una camioneta, le tiran... No, no, iban parados, al menos dos sujetos parados. Le arrojan un piedrazo que impacta en la cara de Guillermo. Al menos, al menos uno de los... al menos, porque yo tengo corroborado que en ese sobrepaso que hace la camioneta al vehículo a mayor velocidad del camión, porque hay otro dato relevante, el camión cuando emprende la huida, el próximo acceso de oro hay tres kilómetros. Y después, después de haber pasado ese acceso, Guillermo detiene la marcha. Me lo dicen los testigos del Peugeot, que ven el camión parado. Cuando vuelve a continuar la marcha y sobrepasa la fiesta de estrada, el Peugeot enfrenta a Guillermo y ven que Guillermo lleva en sus manos un celular. Lo que nos lleva a la conclusión es que Guillermo habría filmado esa maniobra. Ese celular está en poder de la fiscalía y el día de hoy lo vamos a periciar. Bien. Pero su hipótesis es que Guillermo fue asesinado de un piedrazo. No es mi... No, la hipótesis surge de los datos de la realidad. Claro, o sea, la evidencia toda, lo que conduce hoy es a que lo que ocurrió es que lo persiguieron y le tiraron un piedrazo y lo mataron de esa manera. Lo mataron, lo mataron de un piedrazo, porque es... Cuando uno tiene inmediatez con el hecho a través del contacto, por ejemplo, con el médico de policía, digo, doctor, dígame, ¿había alguna otra lesión? Porque yo la autopsia, el informe preliminar de autopsia lo estaré viendo en el desarrollo de la mañana, pero, doctor, dígame, ¿qué vio usted? Dice, tenía un pequeño amatoma en el pecho producto del golpe con el volante del camión y la lesión que causa la muerte fue el piedrazo que impacta en la sien derecha y que destruye el cráneo con pérdida de masa cefálica. ¡Qué locura! Entonces, el análisis que yo hice del camión, porque estuve ahí viéndolo, como corresponde, no hay otro... Muchos dijeron, no, se muere en el golpe. No, 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 no había en el camión ningún otro indicio de que Guillermo haya golpeado con ningún otro componente de ese habitáculo. Bien. Fiscal Fabio Arcomano, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy amables de ustedes, gracias. Hasta luego. Era el fiscal de Trenquelauken, en un caso, tanto con la 125, ¿no? Cuando estaban los transportistas también en las rutas, uno de los problemas que parecían como más delicados, que podían realmente encender como una cosa de mucha violencia, eran estas fricciones entre camioneros y transportistas, ¿no? Donde camioneros aparecen como aparecían en ese momento, más alineados con, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner, porque en ese momento lo estaban y mucho. Y, obviamente, los transportistas con la protesta de la mesa enlace, ¿no? Hay como una cosa... El camionero es el que maneja el camión que no le pertenece, y el transportista también es un camionero porque maneja su propio camión. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Camioneros dijo que está en estado de alerta. Por mucho menos han hecho paros nacionales cuando... O no por mucho menos, cuando les han metido presos dirigentes en causa de corrupción. Y el transportista, los transportistas, ¿qué pasaría si fuese al revés la situación? Bueno, cuando fue la 125, camioneros movilizó un montón de gente. El corte más emblemático fue el de Gualiguaichú, donde estaba de Ángelis. Y a pocos kilómetros de Gualiguaichú, había una localidad que se llama Ceibas. Camioneros movilizó un montón de gente e hizo un campamento en Ceibas, que fue súper peligroso, estaban a punto... Sí, es una provocación... Digo, todo lo que es la fricción cuerpo a cuerpo entre un camionero que si no entrega la carga no le paga, ni un transportista que está tratando de hacer valer su protesta, entonces está impidiéndole el paso. Eso, la verdad que finalmente, digo, es totalmente injustificable, digamos, y condenable. Esto termina, lo mataron de un piedrazo, es como el grado de violencia. Y tendrían que estar muy claros los transportistas. Y en la condena total y absoluta, en la mesa enlace, tendría que salir todo el mundo con mucha claridad a plantear que es inaceptable este grado de violencia, ¿no? Muy bien, 8 y 21 de la mañana, 8 grados 2 de temperatura. Y Guido... Ayer decíamos, María, que empezaba el lío del bar porque arrancaba un octavo de final de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana.